Uno de los lugares nobles de historia y sagrados es justamente el cementerio municipal que se tiene. Un cementerio que tiene una riqueza invalorable de la genealogía de Girón y toda la riqueza artística que está plasmada en las construcciones, en el angelito y toda la historia mismo de las vidas de nuestros antepasados, familiares y amigos que están allí. No podríamos pasar por alto, por eso en primer lugar hay una obra de regeneración que se está planteando con la Universidad de Cuenca, que ya están haciéndose los estudios, pero mientras tanto hay una falta inmensa de espacios, de nichos que la población requiere para nuestros difuntitos, familiares. Por eso es que la municipalidad está invirtiendo alrededor de cerca de 16 mil dólares en regenerar lo básico dentro del cementerio, entre ellos es hacer como 70 nichos, 70 nichos que se van a hacer. Por otro lado también se están haciendo los baños, no para hombres, para mujeres, en la pequeña bodega. Se está haciendo el ingeniero Carlos Octavio Condo Barrera, está también siendo administrado con el ingeniero de administrador que está encargado Juan Carlos Pizarro y fiscalizador del arquitecto Sebastián Cárdenas. Esperamos que en los próximos días estaremos ya casi ya concluida esta obra. Como digo son baños y 70 nichos que están al servicio de la colectividad. Aspiramos que con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca se haga toda una regeneración y se optimice los espacios internos que hay. Lo más fácil podría ser dejar esto e irnos de otro lado tal vez, pero no. Yo creo que todavía hay espacio al interior para hacer nuevas construcciones donde se podría adesentar de mejor manera para asimismo nichos o cuerpos que puedan estar allí. Incluso se plantea tener también un salón, un salón de velaciones para nuestros familiares. ¿O se tiene algún estimado de recursos y se cuenta con ellos para ponerlos en marcha? Partimos con los estudios. Con los estudios sabremos o dimensionaremos primero qué espacios tenemos, cuántos recursos se requieren para esta actividad. Aspiramos, es una situación muy delicada, de mucha atención como es el cementerio. Confiamos que salga una bonita obra y ojalá sea en etapas y pueda ir cumpliendo y dando la valía, el respeto y la consideración que tiene. Pero partiremos, yo espero, con la universidad que nos diera los estudios para estimar los valores y los costos que se requieran. ¡Gracias!